¿Qué tal amigos de Youtube? ¿Qué tal banda sonidera? Bienvenidos a un nuevo video de Sonideros CMX TV Y lo venimos una semana más, aquí les voy a estar dejando este video de fechas sonideras De baile sonideroso a celebrarse aquí en la Ciudad de México Y también en los estados aledaños como es Puebla, como es el estado de Hidalgo, Tlaxcala, el estado de México Y por supuesto la Ciudad de México Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que pudo ir a apoyar a la marcha sonidera A apoyar al sonido Rumba Caliente Lamentablemente pues un servidor no pudo asistir por cuestiones de trabajo Nos hubiera gustado ir a cubrir ese evento Pero pues bueno, hay veces que no se puede por el trabajo o por alguna otra situación Muchísima gente yo creo que estuvo en la misma situación que yo Que quería ir a apoyar, pero pues por situaciones de trabajo o de otras ocupaciones Pues no pudo asistir Pero pues desde aquí les mandamos un saludote Y desde aquí Sonideros CMX TV apoya este movimiento Saludos amigos, que tengan un excelente fin de semana Nos vemos en la segunda parte de este video de fechas sonideras Y recuerden darle manita arriba, compartirlo con sus amigos Y suscribirse al canal de Sonideros CMX TV Que Dios me los bendiga y nos vemos en la segunda parte Vamos a arrancar con algo de los temas ricos De los temas que hemos preparado Para la gente que está con nosotros Y se lo vamos a dedicar con gusto y cariño A la gente que está bailando junto con nosotros En esta gran ocasión Vamos agarrando para acá Lo que viene es algo de los temas que se van a poner de moda Aquí en la cabina Y se lo vamos a dedicar A mi carnalito Darko Impera Que nos hizo el favor de hacernos llegar Esta bonita melodía Ahora vamos a comenzar con la música La música que rompe las reglas Padrino Sensación Caney Y dice Eso se llama la cumbia morena La padrinomanía Darwin Perea Dice Esa noche es loco forever Caballeros Crazy San Martín del Zueluca La padrinomanía Hoy nos acompaña el hijo de Tito Ajo Sensación Caney Sensación Caney Todo lo manda el sonido Kairos La familia Bruto Ejo Y dice No traje una banda porque no la pude hacer Traje mi banda para que la puedas conocer Todos los infieles Villa Posadas Para Pablo Braña Porto Kike y George Sineaki Los presentes La padrinomanía Y dice André ¿Cómo se llama? Y dice Ya nos acompaña Frankie López Y dice Allá para todos los chocos sabrosos Hoy es aniversario Oye como dice Para los chabacos locos de Balcanes Esos famosos despachos Uvas Los pantergatos Este patachín y los chabacos Luqui Gabriel Para el sabor Lupita Y dice Para la hermosa Kairi Todos los de la WLN13 El pequeño Kia Todos los primos K Ya nos acompaña el pueblo sabroso San Pedrito Esa noche El famoso Conejo Y dice Eso se llama La cumbia morena Para los pachitos 13 El famoso Kiss Y el puma El oso Gaby Y el Roger Hasta para las chaparritas El sabor ¡Adiós! Sensación Cane Sensación Cane ¡Ajó! Ahora ponen las bloqueras De Tlachichuca Gallos de pelea Navagas para cortar Luqui Pantanel menos 13 El famoso Mochito Piña Chukis Zófora Toda la banda Toda la banda De la Idis Richard Palmorrito de la Carrancita ¡Adiós! 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 ¿Cómo dice? Para Victor y los malditos hippies San Martín Texbeluca Paballones crazy Loco forever Haz de la pequeña chonita Para Lili y las niñas del futuro El exibonero Benito Los ingobernables Vanecita Los inseparables Zacatecos, Tlaxcala Patos, Guinechila Y Chironas Para Saigo y Somos Los Inquietos, Zupa, Uda Trasormate Erick Zibonero y La Furia Letal César Nash Rock y Miranda Ay Dicen Ay Ay Aza por el oso y su osito Perros Del mal Ay El padrino Sensación Canel Sensación Canel Suéltalo Aza para los bachos locos Otra vez Anisomor Ay Aza para los Kindies La nueva era y el Richard Hay que empezar para Todos los casacas Tenancito El chamaco Donas y el toque Saca No son iguales Palihuana Igualita Ahí en el cielo Ay Sensación Canel La Esa noche Producciones Vasquez Si señor Bienvenidos Sensación Canel La cumbia La cumbia hay en mi tierra Así se llama Es una inspiración Aza para la RDC Sonata Ese pasó Y los chamacos locos Aquí en Volcanes La cumbia hay en mi tierra Alegra el corazón Y dice Que cambia en la sierra Alegra el corazón Es por eso que baila Son para Kiwi A ver A ver Richard Ramón Para Moe Luis Chapón Aza para Lupita La china para atrás Para Nale y Sharon Ese pandita Y el ganso Vengan los amores Todos los patas De la Roma Cumbia Estamos en el aniversario Más sabroso Miguel Martínez Samurai La padrinomanía Rompe ese cuero Ahora que se cibre La capa Belito Reyes DJ Ángel Campos El padrino Sensación Canel Aza para Kikín Todos los sabonines De Xonaca La luna La luna de Samurai Para Elécio Y su pequeñecito Para Lagos Sirus Todo el barrio TLB El padrino El padrino Sensación Canel Aza para Ensañas Para Nash Kael El famoso chiquín Judas De Momosh De Momosh Hoy y siempre Los niños de la 11 Allí en El Salvador El padrino El padrino De Puebla Sensación Canel Para El Comen Sonar Fabi Las chicas Que locura Los chicos sabrosos Chivo Pancho Jimmy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!